Este martes, las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes pero no alarmantes, aseguran los expertos. Probablemente ya estén los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado. Ante la inminente llegada de la variante a Estados Unidos, la Casa Blanca se embarcó en una nueva etapa de su campaña de vacunación. Nuestro mensaje es simple. Si está completamente vacunado y lo hizo antes de junio, vaya a recibir una vacuna de refuerzo hoy. Recibir una dosis de refuerzo le brindará el nivel más alto de protección contra COVID y esta nueva variante. Si no está vacunado o si sus hijos no están inmunizados, lo mejor que puede hacer es ponerse la vacuna tanto usted como sus hijos. La Organización Mundial de la Salud insiste en asegurar que el riesgo global se evalúa como muy alto, mientras continúan las investigaciones científicas cuyos resultados se podrían conocer en las próximas semanas. Además de la inmunización, la OMS sigue recomendando la práctica de medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla siempre que sea posible y siempre que esté en una habitación con más de una persona. Ventilar lugares cerrados si es posible y con la mayor frecuencia posible. Mantener la higiene normal de manos y cuerpo. Sabemos que estas medidas funcionan. Los síntomas en las personas que han dado positivo han sido leves y hasta ahora la variante no ha sido relacionada con ninguna muerte. Jorge Agobian, José América.